¡Suscríbete! No era capaz de recordar cómo había acabado allí. Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. Entre las cosas de Alice había un libro, The Creators Dilemma, del doctor Emil Harman. Al ver el libro recordé la pelea con Alice. Me disgusté. Tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada. La gasolinera era mi mejor opción. Tendrían teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Hola? 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 ¿Hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo escribí. No recordaba haberlo hecho. En aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe de noche en el bosque. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! Las luces eran una buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! Si usted no llega... Hemos sufrido un accidente. Necesito ayuda. Ahora devuelvo. Necesito... Alquilamos cabañas de lujo y... ¡Mightfalls! Joder... Carl está aquí. Encantado de conocerle. Al realizar la reserva... Se exige el pago de una señal no reembolsable. Es lo justo. Eso es lo justo. Carl está aquí. Es una buena idea. La baña es difícil. La zona de Brantford. En caso de cancelación... Pierde... La fianza... ¡Es lo último! Matar... Dos... ¡Cai! Tenía que salir de esta. En cualquier momento, Stucky llamaría a la puerta hacha en mano como Jack Nicholson en el resplandor. ¡Es lo justo! Durante tu estancia, les recomiendo que juegue el Nautil... ¡Sí! ¡Sí! ¡Es lo último! ¡Oficina del sheriff de Bright Falls! ¡Puedo ayudarte! ¡Los verditos estambulados! ¡Tributamente probados! ¡Podrá... ¡Matar! ¡Dos te mataron! 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 ¡Det掛! ¡Dos te mataron! La cabeza me estallaba Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro Y ahora acababa de matar a alguien, a algo Pero no había ni rastro del cuerpo Si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme El bosque oscuro era el último lugar al que quería ir Pero no había elección, debía llegar a la gasolinera ¡Era de conejos a mierda! ¿Qué coño fue eso? Cuando vi el río allá abajo, algo hizo clic en mi cabeza Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar No quería ni mirar al agua ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 Buenas noches. Seguramente ya os hayáis acostado casi todos, pero si seguís en pie, hacedme caso. Salid y respirad. El aire está en calma. Hielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma rocoso. ¿No sabéis? ¿Qué es esto? Soy una de las noches. En las noches así, un viejo como yo querría pagar en libertad. Pero aquí estoy. ¿Quién os haría compañía si no os haría? La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. Pola hace los mejores perritos del estado. Herramienta barridas es el mejor sin discusión. El monstruoso el segundo. El famoso el tercero. El tercero. El tercero. El tercero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!